namaste yogis buenos días vale como se informe en uno de los vídeos anteriores hoy vamos a realizar el soft yoga el que explique un poco que sería algo así como un yoga restaurativo insisto en que no es un yoga restaurativo exactamente pero sí que he preparado una secuencia de un yoga más tranquilo que nos ayudará a descongestionar y aliviar un poquito la espalda para ello vamos a trabajar con piernas en una posición en unas posiciones en las que estaremos tumbados boca arriba con la zona lumbar conectada con la tierra y trabajando con piernas aparte de que las endurecemos como decía descongestionamos la alta y la baja espalda para ir poco a poco evolucionando y entraría en una dinámica de yoga pues que nos resulte mucho más cómoda hay gente que no ha realizado nunca esta práctica de yoga entonces yo creo que este soft yoga está muy bien para iniciarnos sobre todo esas personas pues como dije en el otro vídeo que tienen nada un poquito más avanzada o esas personas que a lo mejor les gustaría realizar la práctica de jata y no pueden por ciertos recortes entonces en estas secuencias te podemos ayudar a que desarrolles pues eso un poquito más tu cuerpo para entrar en una dinámica de la práctica bueno pues dicho esto vamos a empezar con lo que es el soft yoga así que nos vamos a sentar cómodos siempre comenzamos en su casa no con nuestra espalda recta los sombritos atrás dejamos caer los brazos a la altura de las rodillas y colocamos las palmas de las manos hacia arriba trabajo de observación mi inhalación y mi exhalación es natural y la activo de manera diafragmática vamos a olvidarnos de la respiración pulmonar como siempre para nuestra práctica y vamos a inhalar y exhalar por la nariz durante toda la práctica a no ser que vuestro instructor en este caso yo os indique que en alguna sana se exhala por la boca para la secuencia de hoy es toda la secuencia inhalar y exhalar por la nariz ahora simplemente observa te observa el cuerpo físico como se ha levantado tu cuerpo físico en esta mañana de hoy observa si sientes alguna tensión en alguna parte de tu cuerpo como puede ser en los empeines en los tobillos en tus rodillas en esta apertura de caderas en posición sencilla en posición cómoda observa si sientes alguna tensión en tu baja espalda que es la zona lumbar o en el erector de la columna disculparme si sientes alguna molestia en poner tu columna totalmente recta en tus codos en tus hombros al caer observa todas las articulaciones de tu cuerpo y conéctate con ellas también con tus músculos la observación en silencio es el conocimiento del cuerpo así que permítete estos minutos para observarte y como siempre digo lo más importante para sentirte poco a poco vas sintiendo como tu cuerpo se está calmando tu sistema nervioso se empieza a relajar y empiezas a adoptar un estado yogui para tu práctica inhalas y exhalas lo haces natural sin forzar sientes el milagro de la respiración en tu ser estás prestando atención a algo tan básico y tan esencial que a menudo pasa desapercibido y ahora te conectas con ello si has visualizado alguna zona con tensión en tu cuerpo inhalas visualizando esa zona y exhalas con esa visualización para que toda la energía a través del oxígeno se dirija a ese lugar y exhalas sientes como tu cuerpo físico ya está preparado para la práctica más relajado y colocas las palmitas de las manos en tu chakra corazón vas a comenzar a marcar tu propósito algo que quiero evolucionar de mí o bien a través de mi práctica algo que quiero evolucionar en mi práctica o bien una evolución algo que quiero cambiar que quiero mover que quiero rectificar de mi día a día visualizo mi propósito sabiendo que tengo que conectarme con él durante la práctica las asanas de yoga requieren concentración y ese va a ser mi foco de concentración mi propósito adquiriendo un hábito saludable cada vez que me marque una meta o un objetivo en mi vida inhalo y exhalo y me doy las gracias por permitirme este momento para mí y permitirme esta evolución sabiendo que trabajo por mi bienestar muy despacito abrimos los ojos nada más te llovís vale vamos a comenzar nos vamos a quedar en su casa en la posición fácil y vamos a crecer un poquito hacia adelante con la columna vamos a dar pequeños pasos hacia el centro y vamos a bajar con nuestra columna hacia adelante es muy importante que no hagamos esto y levantemos el glúteo de la tierra el glúteo se tiene que quedar pegadito a la tierra entonces crecemos con esta disponibilidad cuando llegue nuestro tope descansamos y paramos inclinamos la cabecita y evitamos que los hombros se vayan a los oídos que estén lejos los deditos de las manos bien abiertos para una mayor conexión y observamos la tierra en dos respiraciones inhala exhala inhala una más y exhala damos un pequeño pasito más con los dedos y crecemos más sin levantar el glúteo y hacemos la última inhalación inhala infla tu estómago con tu diafragma trabaja exhala libera expulsamos todo el aire y sin levantar la vista de la tierra damos pasitos hacia atrás hasta que nuestros codos en extensión hagan que tu espalda vuelva a estar en el centro relajamos los hombros y ayudamos a nuestras rodillas a volver al centro vamos a tumbarnos boca abajo y vamos a asegurarnos de tener toda la baja espalda la zona lumbar bien conectada con la tierra vamos a comenzar si queréis con pierna derecha aunque como digo siempre podéis comenzar con izquierda o derecha como queráis dejo izquierda en flexión y hago extensión con derecha entrelazamos los deditos de las manos y lo hacemos a la altura del muslo vamos a colocarlo justo aquí los deditos los entrelazamos así a esta altura como os dije la última vez evitar trabajar con rodilla siempre trabajamos desde abajo y algo importante los codos en extensión porque no estamos aquí estamos aquí en una extensión completa para que la zona lumbar reciba todo el ejercicio primero que vamos a hacer es dar pequeñas vueltas con nuestros pies observando el movimiento empezamos en un lado lado derecho lado izquierdo el que queráis inhalando y exhalando tranquilos cambio de lado y sigo inhalando y exhalando hacemos nuestras tres rotaciones en cada sentido y dejamos el pie en flex y ahora vamos a flexionar y hacer extensión con la rodilla inhalando y exhalando en cuatro respiraciones inhalo exhalo inhalo exhalo fijaros que los codos en ningún momento flexionan estamos todo el tiempo en extensión inhala en tres exhala cuatro y ahora vamos a inhalar y exhalar simultáneo tres y cuatro me quedo arriba exhalo exhalo relajo el pie y observo observo mi sangre como está bajando y llevo los deditos de los pies en dirección a la rodilla haciendo un estiramiento potente para mis gemelos inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo relajo deshago la posición con mis manitas las apoyo en la tierra flexionamos y inclinamos la rodillita un poquito hacia adelante y dibujamos círculos con nuestro pie inhalando y exhalando una inhala exhala dos inhala exhala tres cambia de lado inhala exhala uno inhala exhala exhala dos inhalas exhalas tres y relajas ayudas presionando en la rodillita a tu pierna a volver y cambiamos activamos ahora con pierna izquierda elevamos y entrelazamos los deditos de las manos a la altura del muslo codos en extensión repetimos el ejercicio con pierna contraria activamos las rotaciones con nuestro pie inhalando y exhalando inhalas exhalas uno inhala exhala dos inhala y cambia de lado inhala exhala inhala y exhala vamos con la última inhala y exhala flex inhalamos y exhalamos y activamos la rotación perdón la extensión y la flexión inhalo para bajar exhalo para subir una inhalo bajo exhalo subo dos inhalo bajo exhalo subo tres inhalo bajo exhalo subo cuatro inhalo y exhalo simultáneo uno dos tres tres y cuatro me quedo arriba relajo y observo de nuevo y siento como la sangre se desliza por mi pierna y llevamos ahora los deditos de los pies hacia las rodillas para activar los gemelos inhalo inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo inhalo y exhalo y exhalo relajo deshacemos la posición con nuestras manitas y las colocamos en la tierra flexionamos la rodilla la llevamos hacia el pecho y activamos las rotaciones inhalando y exhalando inhalo exhalo uno inhalo exhalo dos inhalo exhalo tres cambio de lado inhalo exhalo uno inhalo exhalo dos exhalo tres y me quedo relajo ayudo mi rodillita en flexión y fijaros ahora mi rodillita se mantiene cerca del pecho y activo los deditos en flex hago extensión con pierna derecha deditos en flex y los dejo a un centímetro más o menos del suelo que esté muy bajito del talón la rodillita cerca del pecho y presionamos con las panitas de las manos estamos trabajando con la apertura en el suelo pélvico y por el endurecimiento también reforzando la baja espalda porque trabajamos para ella en este momento para descongestionar y hago dos respiraciones en esta estática sintiente inhalo exhalo inhalo exhalo y cambio flexiono derecha aproximo mi rodilla al pecho y bajo izquierda talón cerquita de la tierra rodilla en flexión contra mi pecho palmas de las manos en la tierra dedos de los pies en flex y activo mis respiraciones inhalo exhalo inhalo exhalo inhalo y exhalo y descanso pierna izquierda se coloca en la tierra y la pierna derecha ayudada con mis manitas desde los gemelos en extensión rodilla totalmente en extensión y ahora vamos a hacer un estiramiento una flexión hacia adelante con la pierna en extensión de rodilla podemos agarrarla de tres partes podemos agarrar del muslo como hemos trabajado antes y flexionando inhalo exhalo flexiono codos mi rodilla está totalmente en extensión y hago la estática aquí podéis trabajar si os sentís un poquito más flexibles también desde el gemelo entrelazáis los deditos de las manos flexionáis y observando el pie bajáis y los que estéis un poquito más flexibles podéis flexionar los deditos en los pies y flexionar codo arriba importante que la pierna no se le pierda se quede en la tierra busca tu posición que te resulte más cómoda para trabajar y activamos vamos a estar tres respiraciones en esta estática así que es importante que estéis cómodos como os recuerdo siempre vamos a trabajar fuera del ego mal enfocado así que si tú no tienes el momento para hacer este estiramiento trabaja desde abajo poco a poco evolucionamos en la práctica elegís la posición que os resulte más cómoda y comenzamos flexionamos los deditos de las manos perdón entrelazamos los deditos de las manos colocamos bien la alta espalda en la tierra codos al principio en extensión me preparo inhalo y bajo exhalo me quedo inhalo exhalo una inhalo exhalo dos inhalo y exhalo tres hago extensión con mis codos deshago la posición con mis manitas presiono mi rodilla y ayudo a mi pierna a volver y cambio voy con mi pierna izquierda elige de nuevo la posición con la que trabajes más cómodo y vamos arriba relajamos los deditos de las manos recuerda que comenzamos con codos en extensión inhalo y bajo inhalo exhalo si sentís que la pierna os tiembla no pasa nada estamos acostumbrando a nuestro cuerpo a trabajar con estas asanas inhala exhala inhala exhala dos inhala y exhala tres extensión de codos deshago la posición de mis manos flexionamos despacito y ayudamos a nuestra pierna a volver entramos en la siguiente asana en la siguiente secuencia flexionamos la rodilla izquierda y crecemos con derecha arriba flexionamos derecha y la cruza con izquierda como si formase el dibujo de un cuatro hacemos extensión con nuestros brazos y los colamos entre el cruce de las piernas entrelazamos y agarramos el muslo es importante que los codos estén en extensión así que ajusta tu posición para que trabajes cómodamente esta asana también es una estática en la que con la zona lumbar presionamos a la tierra inhala y exhala tres respiraciones inhala exhala inhala exhala inhala y exhala deshacemos despacito la posición de nuestras manos colocamos las palmas en la tierra y hacemos extensión con derecha perdón con izquierda sin mover pierna derecha mantenemos el dibujo geométrico con nuestras piernas y ahora hacemos la extensión en el muslo contrario en el muslo izquierdo entrelazamos los deditos de las manos hacemos extensión con nuestros codos y flex con nuestro pie activamos las tres respiraciones inhala exhala inhala exhala deshacemos la posición con nuestras manitas flexionamos la pierna izquierda nuestra pierna izquierda baja ayudamos a nuestra pierna derecha a volver con mucho cuidado estamos de lado colocamos izquierda fijarnos el cruce por encima de derecha ajustamos la posición entramos lo izquierdo ahora entrelazamos los deditos de las manos y hacemos los codos en extensión ajustamos la posición para trabajar cómodamente y empezamos con las respiraciones inhalo y exhalo inhalo exhalo uno inhalo exhalo dos inhalo y exhalo tres y crecemos con nuestra pierna derecha ahora arriba y mantengo cambio de ladito y entrelazo los dedos de las manos en el muslo derecho codos en extensión ajusta tu posición para trabajar cómodamente como he dicho antes eleva ligeramente el mentón para evitar una posición incómoda y contraproducente para tus cervicales elevamos ligeramente el mentón las cervicales están libres tú inhalas y exhalas inhala exhala inhala exhala dos inhala y exhala tres y deshacemos la posición de nuestras manitas despacio flexionamos nuestra rodilla derecha y ayudamos a nuestra rodilla izquierda a volver al frente llevamos nuestras dos rodillas al pecho hacemos apertura con nuestros brazos hacia los costados presionamos las palmitas de las manos en la tierra inhalo inclino mis dos rodillas hacia el lado derecho intentando que la parte alta de la espalda las escápulas no se despeguen de la tierra inhala y exhala inhala exhala uno fijaros que no estoy aquí tengo las dos escápulas pegadas en la tierra inhala exhala dos inhala y exhala tres y cambias de lado movimientos despacio lentos y sin dientes la lumbar la lumbar ahora está conectada a la tierra y por el lado izquierdo se va a desconectar mientras tus rodillas bajan hacia el lado izquierdo las escápulas siguen conectadas a la tierra y me preparo miro al cielo miro arriba inhalo y exhalo inhalo exhalo inhala inhala exhala dos inhalo y exhalo tres inhalamos y llevamos las rodillas al centro exhalo hago pequeños movimientos circulares inhalando y exhalando simultáneo empieza en una dirección y yo voy contando y os aviso para el cambio cuando tú juntas tus rodillas sientes la circunficiencia que realizan tus piernas masajeando la zona lumbar así inhalando y exhalando y cambia y me quedo abrazo mis manitas mis piernitas en la panasana creciendo con las cervicales cierra los ojos por un momento y empieza a sentirte conéctate contigo conéctate contigo en esta asana de descanso periódico observa el trabajo que has hecho a través de tus piernas mientras las endurecías reforzaba reforzabas tu zona lumbar y descongestionabas tu alta espalda en las flexiones y extensiones hacia adelante podías mover la sangre atascada en tus piernas desde tus pies activando una circulación sana y libre inhala y exhala dos respira tres respiraciones perdón sin dientes y coge energía para la segunda secuencia exhala exhala inhala exhala inhala y exhala vale deshacemos la posición despacito primero con nuestras rodillitas desenlazamos las manos ayudamos a las rodillitas a la tierra abrimos los ojos plantas de los pies en el suelo en el mat y presionando con las palmitas de las manos impulsados por los codos vamos hacia adelante despacio nos vamos a quedar en el centro del mat y vamos a adoptar de nuevo la posición de su casa en la postura fácil vale os voy a explicar lo de su casa en la postura fácil piernita derecha o izquierda la que queráis vais el talón cerquita de los genitales y bajáis la rodilla veis lo mismo con izquierda talón cerca del otro talón y rodilla bajita y crecemos con la espalda arriba vale estamos aquí en su casa en la postura fácil y vamos a hacer un ejercicio de cinco respiraciones vamos a poner nuestra espaldita recta y vamos a hacer extensión con nuestros codos hago una demo primero para que lo veáis y luego trabajamos juntos voy a inhalar arriba cuando inhalo crezco hacia adelante como si me agarraran de las manos y sin que mis hombros suban mis hombros están aquí entonces yo inhalo aquí exhalo para bajar y me hago redondo como en el gato el mentón está lejos del pecho como podéis comprobar los hombros lejos de los oídos y el abdomen hacia adentro trabajando inhalo y vuelvo arriba hombros y orejas lejos y exhalo abajo vale vamos a trabajar juntitos hacemos extensión con nuestros codos buscamos un puntito fijo ahora para estar concentrados inhalo y subo exhalo curvo miro la tierra me preparo inhalo exhalo dos abdomen hacia adentro trabajando corvas la espalda inhala y sube hombros lejos de las orejas exhala baja tres inhala sube exhala baja cuatro inhala sube exhala baja cinco inclina tu mirada mira tus talones inhala y exhala aquí abajo inhala exhala exhala eleva tus bracitos arriba inhala exhala y libera vamos pequeños cortes energéticos para liberar la tensión y nos preparamos para la siguiente vamos a crecer con nuestros bracitos hacia adelante y vamos a inclinar el cuerpo flexionando los deditos de los pies juntamos las rodillas y damos un pasito atrás tenemos que intentar adoptar esta posición que el codo esté en extensión y que desde el hombro hasta la manita hasta la muñeca haya un como una rampita vale como que baja entonces hacemos extensión hacia adelante creciendo con los bracitos y ahora fijaros flexionamos las dos rodillas y vamos a practicar la bajada de chaturanga con la flexión de rodillas y el cruce de piernas es más sencilla practicarla trabajamos con abdomen y observamos el espacio entre nuestras manos inhalo y bajo exhalo mira si os fijáis a mi me resulta más cómodo si doy un pasito más hacia atrás porque he excedido en crecer hacia adelante esto siempre lo podéis hacer cuando entréis en una sana si os dais cuenta de que no habéis entrado correctamente ajustamos la posición corregimos y comenzamos de nuevo hacemos extensión con nuestros hombros activamos nuestro abdomen y ahora si inhalamos exhalamos una inhalo exhalo dos inhalo exhalo tres inhalo exhalo cuatro inhalo y exhalo cinco me quedo arriba inhalo exhalo deshago deshago la posición entre mis piernas doy un pasito hacia adelante con mis rodillas abro hacia el lado derecho del mat abro hacia el lado izquierdo del mat abro los pies ligeramente hacia los costados y deslizo mis glúteos al centro ajusto mi posición y crezco hacia adelante descansando un poquito en el niño inhalo y exhalo y una más inhala exhalas inhalas y exhalas nuestra apertura para los que no estéis acostumbrados podéis sentir que es muy liberadora en la zona del suelo pélvico y de las caderas en esa en esa área en esa zona concentramos mucha energía que está por transmutar así que estas aperturas son potentes y positivas miramos al frente inhala exhala crece con tu cuerpo ajustamos la posición y entramos en los cuatro puntos de apoyo píralasana pero vamos a hacer un variante porque trabajamos para nuestra columna marcamos los cuatro puntos de apoyo los empeines están relajados los codos en extensión a la altura del hombro está tu brazo importante que no sobrepase la muñeca para no lastimarlo ni hacernos ninguna lesión y marcando estos cuatro puntos de apoyo vamos a abrir arriba inhala exhala flexionas y cambias introduces tu brazo contrario lo voy a hacer en esta dirección para que lo podáis ver mejor como primero como demostración y luego lo hacemos juntos cuando inhalo arriba abro y cuando exhalo flexiono inhalo y exhalo vale vamos a comenzar vamos a hacer cuatro repeticiones por cada lado si os sentís incómodos en esta asana realizar dos repeticiones que vuestro cuerpo vuestra memoria muscular vaya asimilando esta información inhalo exhalo flexión una inhalo exhalo dos inhalo exhalo tres inhalo exhalo exhalo cuatro apoya la cabecita y queda tu momento inhala exhala cambia salimos de la asana marcamos el cambio y activamos inhalas arriba exhalas abajo una inhalas exhalas dos inhalas exhalas tres inhalas y exhalas cuatro apoyas la cabecita inhalas y exhalas y despacito salimos juntamos nuestras rodillas y nos sentamos sobre nuestros talones ajustamos nuestra posición hacemos los bracitos una extensión y ahora fijaros la hago yo primero y luego lo hacemos juntos inhalo exhalo inhalo y exhalo subimos y bajamos de manera natural estiramos los cuádriceps y los endurecemos y aparte corregimos malos hábitos posturales en la zona de la lumbar y de la espalda alta así que es muy importante cuando actives la asana cuando actives la posición que tus sombritos estén atrás y que estén rectos no demasiado para no hacer curva en la espalda que no la buscamos buscamos una columna recta vamos arriba con los brazos siempre hombros y orejas lejos inhalo y subo abdomen exhalo 1 inhalo exhalo 2 inhalo exhalo 3 inhalo exhalo 4 inhalo exhalo 5 y me quedo arriba inhalo exhalo desliza tus bracitos hacia abajo y ahora vamos a hacer un movimiento muy simple pero que os tenéis que fijar vamos a llevar los bracitos arriba y vamos a ir de aquí inhalo exhalo atrás importante y error muy común cuando llevo los bracitos detrás de mis orejas en extensión de codos mucha gente se inclina demasiado hacia atrás y hace curva en su lumbar no pretendemos arquear la lumbar simplemente llevar atrás aquí nuestros bracitos atrás de nuestras orejas inhalo exhalo este es el ejercicio podéis bajar más los bracitos si queréis y os da más cobertura pero intentar y procurar que no se arquee la lumbar ¿vale? porque para esta secuencia no es lo que buscamos entonces marcamos nuestra exposición podemos separar ligeramente las rodillitas y trabajamos más cómodo una apertura amplia ¿no? pero una apertura pequeñita así siempre trabajar con comodidad en vuestra práctica codos en extensión marco al centro y voy atrás inhalo exhalo pretendo llevar mis brazos detrás de mis orejas inhalo dos exhalo inhalo exhalo tres inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo cinco abrimos entrelazamos los deditos de las manos me doy la vuelta para que me veáis mejor y juntamos nuestras escápulas codos en extensión elevamos ligeramente el mentón y colocamos las palmitas de las manos un poquito abajo del coxis más o menos a la altura del glúteo y con el mentol ligeramente elevado inhalamos y exhalamos inhalo exhalo inhalo y exhalo y una más inhalo y exhalo 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 la posición con mis mañitas y voy hacia adelante fijaros ahora entrelazo los dedos y con el abdomen hacia adentro hago curvita en mi espalda inhalo y exhalo arriba hombros lejos de las orejas vuelo abajo marco inhalo exhalo y deshago la posición con mis manos coloco mi manita derecha en la tierra mi manita izquierda en la tierra doy un paso atrás con mis rodillas y entro en adumbukha esvanasana perro mirando hacia abajo flexiona los deditos de los pies y crezco muy despacio hacia arriba inhalo y subo y exhalo crezco con mi columna hacia adelante sintiendo el estiramiento potente y ajusta tu posición para dibujar con tu cuerpo esta pirámide geométrica tu glúteo está muy alto tus talones están altos tu columna creciendo en extensión hacia adelante inhala y exhala un ponte de puntillitas exhala inhala exhala flexionas pierna derecha y bajas el talón izquierdo y cambias inhalando y exhalando simultáneamente tus brazos están en extática tu mirada en la tierra tu columna sigue creciendo y tú activas tus talones con una inhalación y exhalación natural simultánea me quedo en un lado exhala inhalo exhala bajo talón y crezco hacia adelante si nuestros talones no tocan la tierra no pasa nada lo importante es que no baje el glúteo que nuestras rodillas y nuestros codos estén en extensión en esta asana adho mukha esvanasana inhala exhala inhala exhala exhala con la última inhalación inhala exhala elevamos los talones de nuevo llevamos el tronco hacia adelante flexionamos las rodillas abrimos de nuevo hacia los costados los pies hacia los costados y entramos en la sala del niño inclinamos el mentón inhalamos y exhalamos sintiendo la apertura potente en la zona de nuestro suelo pélvico nuestras caderas mientras yo sigo hablando tú inhala y exhala y siente todo el trabajo en tu cuerpo inhala una más exhala mira el frente palmas de las manos presiona en la tierra me impulso exhalo rodilla adelante ayudo y voy al centro vamos a hacer una apertura en banda con asana que es la asana de la mariposa pero vamos a hacerla tumbados vamos a colocar los dos talones pegaditos las dos plantas del pie pegaditas en esta apertura y nos vamos a tumbar boca arriba vamos a colocar la mano izquierda a la altura del ombligo en nuestro chakra y la mano derecha a la altura de nuestro chakra corazón y ahora vamos a inhalar profundo y exhalamos por la boca recordáis que al principio de la sesión os he dicho que en una asana la exhalación es por la boca es en esta asana es en esta apertura así que tú inhala desde abajo exhala inhalo infló mi tripita exhalo 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 siento como el estómago se pega a las costillas con la exhalación inhalo exhalo 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 Mantenemos esta apertura de banda con la zona y hacemos una ligera extensión, pierna derecha hacia el lado derecho, pierna izquierda hacia el lado izquierdo, relajando los pies hacia los costados. Abriendo las piernas para que fluya la energía, sacando la brasita del glúteo, abriendo los brazos hacia los lados y las espaldas de las manos mirando al cielo. Nos aseguramos de que nuestra espalda esté conectada con la tierra y esta sería la asana de relajación. Bien, activamos, como decía, la asana, los bracitos descansan hacia los lados, las palmas de las manos miran al cielo y empezamos con nuestra relajación. Nuestra inhalación es muy natural y suave. Me traslado con mi cuerpo mental a un lugar donde yo me sienta en paz y conectado con mi esencia, con mi yo verdadero, con lo que yo soy realmente. Elige ese rinconcito del planeta en el que estás tú mismo, en soledad y en abundancia. Siente los elementos de tu entorno, siente el viento, quizá la hierba húmeda, el silbido o el canto de los pájaros, siente los crujidos de las ramas de los árboles. Conéctate con los elementos, tú formas parte de esos elementos, formas parte de este ciclo de vida en este planeta Tierra. Sientes como te invade una sensación de paz, desde la piel de tu cabeza hasta los deditos de los pies. Todo tu cuerpo está en calma y totalmente relajado. Inhalas y exhalas de manera natural y sientes como tu cuerpo cada vez pesa menos. Tus raíces, que son tus piernas, se enraizan con la energía de la Madre Tierra. Tus caderas y tu baja espalda pierden todo su peso y se funden en un influjo energético conectado con la Madre. Tu columna está relajada y tus hombros descansan en la Tierra, tus codos descansan, tu brazo y antebrazo descansan y están totalmente relajados. Sientes como tu tronco cada vez pesa menos y entras en un estado de paz y armonía. Un estado del no miedo, un estado de bienestar y de evolución del ser. Este es tu momento, así que permítete este momento. No hay tensión en ninguna parte de tu cuerpo. Solamente una inmensa sensación de armonía y de conexión con la naturaleza, con la Madre. Energía vital. Tu respiración cada vez es más lenta, más suave y casi ni la sientes de lo sutil que es. Tú eres este momento y puedes recurrir a este momento cada vez que se presente una situación incómoda en tu vida. Recurre a este momento y desde aquí analizas y determinas decisión, siempre desde la calma y desde la paz interior. Tú eres tu momento presente. Gracias. 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 Lleva tus manos. La máscara. Tu plexo solar. Tu chakra corazón. Relaja los codos. Y agradece. Agradece toda la fortuna que hay en tu vida. Agradece toda la abundancia que hay en tu vida. Tienes todo para superar el día de hoy. Todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. Con lo cual eres un ser en abundancia. Tienes alimentos y oportunidades. Lo tienes todo. Y esa es la vibración que debes enviar al universo. La vibración de la abundancia. Para recibir esa abundancia. Si estás unido en la queja. Tu vibración será la vibración de la ausencia. Y recibirás ausencia. Agradece. Como siempre en tu práctica de yoga. Gracias por todo lo que soy. Y por lo afortunado que soy. Gracias por el amor que me rodea. Y gracias a las energías que me acompañan. La energía de la madre tierra que está siempre conmigo. Y la energía del universo que conspira para favorecerme. Sonríete para ti. Muy orgulloso. Después de tu práctica de evolución del ser. Y muy despacito abres los ojos. Namaste chicos. Muchas gracias por la clase. Bueno chicos. Voy a despedirme. Y daros las gracias un día más. Por estar aquí conmigo. Hoy como os he dicho al principio del vídeo. Iniciábamos sesión en este soft yoga restaurativo. En este vídeo y en todos los vídeos. En los comentarios podéis leer al pie del vídeo. Todos los beneficios. De vuestro trabajo y de vuestra práctica. Que habéis desarrollado. Así que me gustaría que los leyerais. Para saber en qué estáis trabajando. En vuestro cuerpo físico. Y daros las gracias. Por estar conmigo un día más. Y lo mismo que os digo siempre. Si os podéis suscribir. Para los que sois nuevos. Lo agradecería. Para que el canal evolucione. También tenemos un canal de Instagram. Así que bueno. Si tenéis dudas. Consultas. O peticiones. Algún problema físico. Algunas asanas. Que queráis trabajar en concreto. Para ese problema físico. Podéis. Preguntarme. Consultarme. Yo estoy siempre aquí. Y daros las gracias. Una vez más. Por conectarles conmigo. Namaste.